No descansa la policía, la agencia de investigación criminal en coordinación con los demás con personas policiales que van a trabajar en el reglón de seguridad pública y prevención delito sabemos que la incidencia o la dilincuencia no descansa, aprovechan estos momentos para en este caso realizar hurtos, los operativos es permanente, sobre todo para la gente que retira ya en este caso sus derechos adquiridos, los aguinaldos y la vigilancia de seguridad Importante que denuncien delitos que se registren Si, prestamos aquí, convocamos para que si la gente se siente agraviada o afectada en alguno de sus bienes inherentes, presente el elemento correcto